Los portones del Campo Santo del municipio de Usulután se abrieron este 2 de noviembre para recibir a miles de personas que llegaron a ubicar estos detalles sobre la tumba de sus seres queridos. Bueno, yo he venido a coronar a mi mamá que se llamaba Juana Benítez Serrano. ¿Hace cuántos días? Bueno, cuatro años. ¿Qué significa para ustedes este pecho? Bueno, ustedes saben que cuando sus difuntos están que estén en tierra y en vida uno los ama, siempre los ama que estén en tierra ya. ¿Vean? Así es que por eso andamos aquí en el Campo Santo en Florando. A mi papá y a mi abuelita. Bueno, la verdad es que este día es muy solemne para recordar a nuestros seres queridos. Bueno, para mí es un día, bueno, de recuerdos siempre sagrados para nosotros porque es historia todos los años. Nosotros venimos todos los años, años que han venido a coronar a mis parientes, a mi abuelita, a mis tíos acá. Así es que para nosotros es tradición. Nosotros aquí estamos en el cementerio general, enflorando a nuestra madre que murió hace 10 años. Siempre tenemos ese recuerdo gracias a nuestro padre y le pedimos a toda la gente que acuda al cementerio a visitar a sus parientes muertos. El recuerdo y la nostalgia eran sentimientos que demostraban los seres queridos a las personas que están descansando en estos campos mortuorios. Ah, bueno, todo. Todo. Es algo. Es muy importante para estar en el carro. Ay, claro que sí. Muy importante. No, pues los consejos que los daban. O sea, eso, los consejos que ellos los daban y hasta la vez no los olviden. Bueno, la verdad es que hay muchos recuerdos porque, bueno, mi abuela falleció hace muy poco, verdad, hace un año. Y mis abuelos, pues prácticamente murió en el 1984. Mi papá, si lo recuerdo muy bien, pues falleció en el 88. Muchas cosas. Muchas cosas buenas. Bueno, una vida eterna con mi abuelita. Completamente. Aquí cada quien dejaba sus detalles sobre las tumbas. Coronas de flores artificiales y naturales eran los adornos que hacían volver el tiempo para recordar detalles que los que descansan en paz tenían en vida. A mi madre. ¿Qué significa este día? Ay, pues miren, fíjense que hace poco la perdimos y es algo bien emotivo. Muy bien, naturales. Ah, sí, a ella le encantaba mucho. Tiene un gran, dejó un gran jardín en su casa. La música de recuerdo no podía faltar, como también las tumbas olvidadas. Esas que con el paso del tiempo han comenzado a deteriorarse, porque nadie llega a hacer compañía a las personas que descansan varios metros bajo tierra. Se ve que hay muchas tumbas que están prácticamente abandonadas. Hay que tener siempre ese recuerdo de nuestros seres queridos, pues ellos dieron la vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que tener sus puestos limpios, por lo menos. 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, fecha propicia para reflexionar y para acercarse un poco a quienes han partido de este mundo, pero han dejado un vacío en cada corazón y mente de estas personas, quienes llegan cada año para decir los queremos y los extrañamos. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil. Gracias. 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 Gracias.